Escribo versos tristes solo Para entristecer aún más mi tristeza El que te quiere te busca, dice ni yo Ya me canse de esperar Ojos de cristal ya no brillan más Eras mi princesa, mi debilidad Un beso en la mejilla y se fue Por un destino cruel para los dos Un beso en la mejilla y se fue Por un destino cruel para los dos Y vas, yo voy, viviré con tu sonrisa Tatuada en mi piel Y vas, yo voy buscando Zafar del dolor Escribo versos tristes solo Para entristecer aún más mi tristeza El que te quiere te busca, dice ni yo Ya me canse de esperar Condenado al fracaso Siempre has sido igual Festejaré tus logros en silencio Deseando siempre tu bienestar Festejaré tus logros en silencio Deseando siempre tu bienestar Y vas, yo voy, viviré con tu sonrisa Tatuada en mi piel Y vas, yo voy buscando Zafar del dolor La oscuridad trae luz La oscuridad trae luz Y vas, yo voy, viviré con tu sonrisa 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 Gracias.